Hola amigos de YouTube, soy Errol de Canal GNS y os voy a enseñar una solución porque hay personas que se descargan o se compran el Assassin's Creed 3 y al abrir el acceso directo les da una ventana de error, que no se quede, el launcher y todo eso. Vale, lo que tenéis que hacer es ir a Google o donde sea y buscáis Uplay, Uplay, vale. Y tenéis que darle a la primera, os creáis una cuenta y una vez creada tenéis que descargarlo, el Uplay, vale, lo descargáis, lo instaláis y todo eso, vale, y una vez instalado, abríais el acceso directo al juego, vale. Y una vez instalado, os saldrá esto, vale, una vez abierto os saldrá esto. Si lo tenéis original, le dais a jugar y no saldrá esto, os pedirá la clave. En la caja del juego está el papelito con la clave, vale. Y si no lo tenéis original en la descripción del vídeo, os dejaré el serial, vale. Bueno, espero que os haya gustado y que os haya servido y bueno, nos vemos y hasta luego.